5 cosas que no debes hacer si tienes un derrame articular y la última es la más importante. Lo primero que no debes hacer es sobar o frotarte la rodilla, tampoco dejar que te lo hagan. Yo sé que en Latinoamérica existe la costumbre de los sobadores, personas que sin ninguna instrucción médica hacen este tipo de trabajo para tratar los esguinces y los problemas articulares. Sobar la rodilla solo va a hacer que aumente la inflamación y se incremente el derrame articular. No debes seguir practicando deportes ni seguir con tu actividad física. En un derrame articular lo que se recomienda es reposo y mantener la misma actividad que teníamos solo va a agravar el problema. No debes subir ni bajar escalera si tienes un derrame articular, porque al flexionar la rodilla aumenta la presión intraarticular de la misma. Por lo tanto, debes por todos los medios evitar las escaleras, utilizar ascensor o tratar simplemente de evitar subir a otro piso. No debes colocarte con presas calientes si tienes un derrame articular. En las lesiones agudas se indican compresas frías, porque es vasoconstrictor. Una compresa caliente más bien es vasodilatador, te aumenta la inflamación y te aumenta el dolor. Y la última recomendación, la más importante, es que no debes automedicarte. Debes acudir a una consulta médica, así sea a un hospital público, porque un derrame articular puede ser la manifestación de un problema grave. Espero haberte ayudado con este video. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Dale like y suscríbete. Y también síguenos en Instagram, arroba tu traumatólogo Caracas. ¡Gracias!